María Fernanda Cabal le canta la tabla a Holman Morris por programa de Pablo Iglesias en LTVC Medios públicos al servicio de ideologías fracasadas La senadora María Fernanda Cabal le canta la tabla al director de LTVC Holman Morris tras el anuncio de que el programa en la base producida por Pablo Iglesias será transmitido por la cadena de medios públicos Morris informó este domingo que el espacio de opinión que se emite por cuenta de YouTube de ese video podcast español ahora será transmitido por el canal público que opera con los impuestos de los colombianos Ante el anuncio, la senadora Cabal cuestionó que ¿cuánto le pagarán a este comunista español? Queremos conocer el acuerdo o contrato firmado con este ideólogo de la extrema izquierda Los medios públicos al servicio de ideologías fracasadas La base es un espacio televisivo español que se transmite en ese país por Canal Red y que está presentado por el político Pablo Iglesias además de la columnista Ina Apinovinova y los panelistas Sara Serrán y Manu Levín Quienes integran la mesa de análisis de la base son líderes de opinión cercanas a la izquierda y ellos han manifestado afinidad con la agenda política del presidente Gustavo Petro y de otros presidentes que pertenecen a ese espectro político de la región Morris presentó la llegada de la base a RTNC como una apuesta por la pluralidad y el análisis profundo de la realidad global Sin embargo, en ese video podcast ya han dedicado capítulos enteros a hablar de la política interna de Colombia lo que da cuenta de que, más que un espacio para hablar de política internacional este puede constituirse como una plataforma para abordar la situación interna del país